Esta visita especial de los representantes de la Universidad Blas Pascal, de la cual el instituto es centro universitario. Así que aquí están con nosotros, acompañados también con Víctor y Susana. Es un encuentro muy grato que hemos tenido con nuestros socios acá en Las Heras, en donde la universidad va a ofrecer toda su propuesta académica en modalidad online para toda la población de la ciudad. La universidad cuenta con más de 26 carreras en modalidad online y está presente para todos los ciudadanos. Es 100% online, tenemos para las carreras de grado que se inician desde el primer año y para las carreras de terciario, donde hay ciclos de articulación, donde se completan las carreras en dos años. Por ejemplo, la licenciatura en Ciencias de la Educación o en Psicopedagogía. Han venido con un convenio y algunas novedades, dando becas al mejor promedio, al 100%. Así que al nivel secundario. Y al segundo promedio y al tercero, unas becas al 50%. Además, contamos con un sistema de becas de ayuda económica para aquellos alumnos que la requieran, que la necesiten. La universidad con gustoso se las otorga. Cuando hay un evento en particular, alguna feria, junto con Víctor, es la persona que es el responsable del centro operativo aquí. Y yo coordino esas cuestiones junto con él y nos ponemos en marcha para hacer... ¿Cómo va el funcionamiento acá en la sede del San Luis? Es uno de los colegios, creo que, pionero en esto. O sea, tenemos 15 alumnos que han trabajado, que en el caso de Víctor ha trabajado muy bien. Creemos mucho en el potencial de las heras, mucho en el colegio. Me parece que es un lugar que se puede explotar muy bien. Así que, bueno, estamos súper contentos. Me parece que la propuesta ha llegado y ha entendido esto. Un concurso que organiza el Blas Pascal con la UNESCO. Y, bueno, tuvimos el honor de que uno de nuestros alumnos ganó un primer premio. O sea, que fue algo muy meritorio. Y, bueno, se acercaron de la universidad justamente, no solamente de nuestra escuela, o también ganó de otras escuelas, de Buenos Aires. Y estuvimos en Capital, en la sede sentada en Capital, recibiendo esa distinción. Todos los que estén interesados lo pueden hacer vía online o bien acercarse a la escuela. Nosotros estamos para eso, estamos a disposición, durante todo el tiempo que está la escuela abierta, a los efectos de sacar dudas, acompañarlos, ayudarlos a hacer todos los trámites. La vuelta que ingresaste también vamos a estar siempre siguiéndote y acompañándote en todo lo que necesites para poder ser facilitadores, digamos así, de la actividad educativa.